Bueno, a ver, ¿qué le pasa que está tan... Hoy estamos como dispersos, está bien, fin de año. ¿Qué es lo que le ocurre? Cansado. Está cansado, porque trabajó mucho durante el año. ¿Puede decirlo si trabajó mucho? ¿Trabajó mucho? Tuve que empujar el auto a la mañana. Se le quedó el auto a la mañana. ¿Sigue con su auto, el Rambler ese? Sí. ¿Y? Lo estoy tuneando, así que vamos a ver que el año que viene tiene nitro. ¿Tiene nitro? Cuidado, cuidado con los excesos de velocidad. ¡Fue él! Vamos a hacer así. Voy a hacer... Hoy vamos a comer directamente... Les cuento lo que voy a preparar. Sí, yo voy a preparar directamente. Voy a hacer pan. Voy a hacer un pan tipo... Le dicen pan judío, muchos. Son esos panes que arriba tienen cebollita y sésame y amaranto, semillitas. ¿Sí? Bueno, esos panes voy a estar haciéndolos. Ahora vamos a hacer el pan tipo judío, que hacen muchos la trenza judío. Sí. Bueno, yo voy a hacer panes para sangre. Muy bien. Con las sobras tengo un pollo al horno, que les voy a mostrar cómo se hace un buen pollo al horno. Así, un pollo rotín, que vos podés haber consumido el 24, el 25. Siempre que no. Y con el pollo que te queda vamos a hacer unos buenos sándwiches con diferentes productos y una ensalada que va a ir adentro de un ananá. Una ensalada que va a tener de todo. Sí, adentro del ananá. ¡Qué rico! Voy a vaciar el ananá y vamos a poner, vamos a directamente, vamos a poner dentro de el ananá toda la ensalada. ¿Sí? Ya sea va a tener arroz, si tenés camarones, camarones, maní, el propio ananá. Va a tener de todo, de todo ahí adentro. Queda muy, pero muy bien. ¿Ok? Bueno, para ir empezando entonces, los panes tipo judío. Vamos a ir colocando harina, así, vamos a ir preparando todo en forma de una corona. Ahí va. Una vez que tenemos esto, ya preparamos aceite, azúcar. Tienen azúcar más que un pan normal. ¿Sí? Es una masa que podríamos decir entre pan de leche, una onda así. ¿De acuerdo? Perdón, levadura, agua y sal. Con todo esto, ahora en un segundo, entonces vamos a hacer el pan tipo judío. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer... El pancito. Vamos a hacer, eh... Está distraído, ¿eh? Hoy estoy cansado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres que lo ayudemos o lo ayudamos? No, no me ayuden. No me ayuden más. Sí, sí. Me ayuden mucho para la Navidad. Azúcar. Cociné mucho, estoy cansado, ¿no? En serio, en serio. El 23 al fin... ¿Qué día es hoy? Hoy 26. Empecé... Venimos, hicimos el lunes. Sí. Sí. ¿Sí? Que trabajamos bastante. El martes, al final, me fui temprano a casa. ¡Sí! Después empecé a trabajar ahí el martes, a preparar la comida. El 24, el 25. Es para, como trabajo cansa. El lunes pensé en ir a trabajar el martes, pero como el mío que me dijeron que juegue llovía, el lunes pensé, ¿para qué me ir a trabajar el sábado si el domingo es feriado? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Gardín, claro! ¡Full! ¡Me encantó! La verdad que impresionante. ¡Claro! Y no trabajo por un problema de la vista. ¿Por qué? No me veo trabajando. Muy bien, Gardinetti, viene a full. Muy bien. ¿Dónde va a estar en el verano, Gardinetti? En casa. Aparte de que va a venir acá, ¿no? ¿En qué mañana? No, 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 no voy a hacer temporada. ¿No va a ser temporada? No, no, no. Bueno, entonces va a estar acá con nosotros. Sí, como no. Sí, firme. Sí, usted tiene un montón de propuestas, pero quiere descansar un poco. ¿Quiere descansar un poco? Muy duro el año. Sí, un año duro, así que bueno. Vamos a descansar y vamos a venir acá a comer. Sí, a comer y trate de elaborar un poquito. Sí, no es gato. Bueno, bien. A comer estamos nosotros. Este es el pan que estoy haciendo, tipo pan judío. Sí. ¿Se acuerdan las que habíamos hablado, ¿no? Como las trencitas. Sí. Las trenzas y demás, bueno. Es lo mismo, pero vamos a hacer unos pancitos, unos panes que quedan buenísimos. Son ideales para comer sanguchitos. Estos normalmente van con el pastrón. Claro. Estos se llaman pretzales. El pastrón de más. El pastrón de más. Los panes, los panes pretzales. Es rico. El pastrón es el fiambre que comen los judíos porque es el fiambre kosher. Es fiambre hecho con carne de vaca. Exacto. Entonces, vos sabés que la mayoría, el 90% más de los fiambres son de cerdo. De cerdo. ¿Sí? Sea el jamón, el jamón crudo, el salchichón, la mortadela, la bondiolita, el lomito arrollado. Todo de cerdo. Entonces, lo que se come normalmente es el pastrón, se llama, que es un fiambre. Lo hicimos acá. Sí, sí. Lo hemos hecho. Sí, sí. ¿Sí? Hoy vamos a hacer entonces el pan que también lo podés comer con fiambres. Pero hoy lo vamos a comer con las sobras que tenemos del... De la fiesta. Siempre queda un poquito de carne y demás, donde van a ir muy bien. Bueno, hacer el pan es lo mismo que cualquier pan. El chino ya lo había pesado perfectamente bien. ¡Qué músculo! ¡Sí! ¿Cuál? ¿Los del chino? ¡Ay, Silvina! Esto se lo tenés que dar a hacer al patovica. Porque si no, ¿para qué va al gimnasio? Para ir al pelotero. El patovica quedó todo deteriorado del otro día. No se recuperó nunca. Los amigos. No, no se recuperó nunca. ¡Silvina, decime qué se siente! Dice que le pidió una mancuerna a papá Noel y se la llevó. El patovica. ¿En serio? Sí, para ser ejercicio. Una mancuerna de medio kilo. Más no puede levantar. Igual ni sabemos dónde está el patovica. Debe estar en el... con la alarma. Ahí está. Ahí está. Este es el pan. Está durmiendo. Vamos a dejar que el pan entonces leude, se fermente. Lo cubren con un papel y dejan que se fermente. Voy a hacer... ¡Epa! Para acelerar los tiempos... Sí. ¡Movete hoy! ¡Movete! No, en serio les digo. No vamos a llegar sino... Para acelerar los tiempos voy a hacer el pan... ¿Hay un papel film? Acá. Sí. Así. Voy a hacer lo siguiente. Papel film. Sí, sí. Tapamos un poquito. Tiempo, si yo tengo que esperar, ¿cuánto tiempo va a tardar en leudar esto? Depende de la temperatura. Ahora, depende de la temperatura. Y 40 minutos si lo haces, si tenés... Si hay mucha... Mucho... Hace mucho calor en la cocina. Pero el pan no queda bien. Cuanto más lento sea, mejor. Entonces quiero que leude despacio. Va a tardar dos horas a baja temperatura. Voy a llamar al dios del tiempo. El dios del tiempo. Este es nuevo. Este dios del tiempo. Concentrado. ¿Lo conocí? Esa. El dios del tiempo. Dios... Este no está acostumbrado. Si es el del desmolde ya viene y entra. Claro. Pero este no sabe bien de qué se trata el tema. Así que le vamos a dar su tiempo. Le voy a explicar. Vamos a explicar. Primero le pico... Esco... ¿Vieron así? No, esto es como un pichi pichi. Es decir, uno lo llama... Invocarlo. Para que él lo vea. Lo que quiero. Cada vez un llamado. Dios del tiempo. Quiero que lees rápidamente... Esta masa. Esta masa. Lo veo que... No, no. Parece que se baja un poco la luz y está llegando. Me mira concentrado. Está llegando. Concentrate, Ari. ¡Está desesperado! ¡Viva la vida! ¡Gracias! ¡Gracias, Chivo! ¡Buenos días! ¡Qué maravilloso! ¡Excelente! ¡Qué black! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! No, les explico algo en serio para que lo entiendan. Esto que parece magia no es magia. Esto es la fuerza científica que uno le da a la masa. La masa hace que la fricción calienta. El bowl es de un material cristal. Y con las luces que tenemos acá, que son de ion líquido 346, lo que hace es, por las fricciones de los neutrones y los protones, entonces se modifica y la humedad de los píxeles hace que la masa se fermente. ¿Se entiende? ¡Sí! Esto en tu casa pasa en... ¡Dos horas! Dos horas, a no ser que empieces. ¡Dios! ¡Del tiempo! Miren, hasta por ahí se lleva el bowl ahora. ¡Dios! ¡Corre el tiempo! ¡Corre el tiempo! ¡Escúchame, por favor! ¡Llégate el bowl! ¡Ah! ¡Bien, Dios! ¡Bien, Dios! ¡Se lo llevó! ¿Y Dios? Es muy fuerte. Estoy, estoy y no lo puedo querer. ¡Absolta! ¿Quieren quedar conmigo? ¡No! ¡Fue él! ¿Con una alarma? ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Bueno, bien! ¡Va a sonar! ¡Ahora sí! SON A LA ALARMA DE NUEVO. BUENO, ¿A QUÉ LE HACE ACORDADO A ESTO? NO, ESTA LOCULA, NO. DOCTOR, ¿CÓMO HAGO PARA QUE MI MUJER EN LAS VACACIONES NO QUEDE EMBARAZADA? VENQUE SE LÍVELA CON USTED. NO. LO SIGUE EN SERIO. QUÉ BUENÍTIMO. QUÉ AMADO. BUENO, LA MASA FERMENTÓ. VAMOS A HACER LOS PASCOIN. ¿Y EL BOL DÓNDE? EL BOL TIENE UN DEPÓSITO. NO, APARECES GENERALMENTE EN EL PAÍS OPÓNICO. ATRAVIESA LA TIERRA Y APARECEN EN CHINA, ALGO ASÍ. ¿PANES DE CUANTO HACEMOS, CHINITO? DE 60 A 80. 60 GRAMOS. VOS VAS A HACER ENTONCES, UNA VEZ QUE FERMENTA, ACORDATE ESTE PROCESO. FERMENTA LA MASA, MEDIES PANES DE 60 GRAMOS. HACES BOLLITOS. UNA FORMA DE EMBOYAR ES ESTA. PALMA DE LA MANO, LA DE ARRIBA Y SOBRE TU PALMA. ES MÁS FÁCIL CUANDO EMPEZAS A HACER ESTO SOBRE LA PALMA. Y ACÁ VOS TENÉS QUE FIJAR, VES QUE ES COMO UN CIERRE EL QUE LE QUEDA, PORQUE LA MASA SE VA ENRULANDO, VAS HACIENDO ESTO. CUANDO EMBOYAS, VAS TIRANDO DE LA MASA Y SE VA METIENDO ACÁ DENTRO. TENÉN QUE QUEDAR ENTONCES BIEN EL CIERRE ABAJO EN EL CENTRO. ASÍ DESPUÉS CUANDO CRECEN NO SE CORTA EL PAN A LA MITA. PERFECT. OK. HACEN LOS BOLLITOS. UNA VEZ QUE ESTÁN LOS BOLLITOS, LOS DEJAS FERMENTAR UNA SEGUNDA VEZ. SIEMPRE LOS TAPO YO, POR EJEMPLO, ES UNA BOLSITA ABIERTA A LA MITAD, ESTAS DE SUPERMERCADO. SÍ. NO USADAS POR UNA CUESTIÓN DE HIGIENE, NADA MÁS. SÍ. LA BOLSITA DE SUPERMERCADO CONSERVA LA HUMEDAD, ENTONCES EL PAN NO SE SECA RIO. AHORA, CUANDO ESTÁN HACEMOS ESTOS, MIRA. VAMOS A EMPEZAR A... AH, ESTAMOS A LIDOS. NO, NO SÍ. APLASTARLOS. 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 ES UNA PISETA. DE HECHO, HAY GENTE QUE ESTO NO ES USADA. ES MUY INTELIGENO. MUY BIEN, SÍ. ES POR EL LIBRO DE LA REGALA. MIRÁ, CUANDO ESTÁN AHÍ SE HACEN ASÍ. CEBOLLA. CEBOLLA CRUDA PICADA EN EL CENO. ACORDATE QUE ESTO QUE PONGO AHORA CUANDO SE COCINA PIERDE EL AGUA Y LE QUEDA MUY POQUITA CEBOLLA. ASÍ QUE NO JATIMES. NO TENAS MIEDO DE PONER UNA BUENA CANTIDAD. AHÍ. Y LE PONEMOS SEMILLITAS DE... AMAPOLA. AMAPOLA. ¿PARA QUÉ SIREN LAS SEMILLAS DE AMAPOLA? TIENEN VITAMINA E. ¿Eh? VITAMINA E. ¿PARA QUÉ SIRVE? VITAMINA E, COMO ALGUNAS OTRAS SEMILLAS, ES ANTIENVEJECIMIENTO. LO QUE PASA QUE SON TAN PEQUEENITAS QUE PARA CUBRIR UN POQUITO LA VITAMINA E QUE NECESITAS TENES QUE COMER POR LO MENOS 2 CUSHARADAS DIARIAS. ¿2 CUSHARADAS SOPERAS? 2 CUSHARADAS DIARIAS SOPERAS POR DÍA, MÁS OTRAS SEMILLAS PARA PODER SUPLEMENTAR. PERO TIENES MUCHA CANTIDAD DE VITAMINA. ES MUERDICA. 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 HICIMOS LA MASA, DEJAMOS LEUDAR. UNA VEZ QUE LEUDÓ, HICIMOS LOS BOLLITOS, LOS DEJAMOS LEUDAR. APLASTAMOS, PONEMOS CEBOYA, DEJAMOS LEUDAR. TODO ESTO VOS DECIS, PERO PARA QUE LOS LEUDAS TANTAS VECES. ES TODO EL SABOR DE LA MASA, EL LEUDADO. EL AROMA, EL SABOR DE LA MASA, ESTÁ EN EL LEUDADO. CUANTO MÁS DESPACIO LOS HACÉ, ES MEJOR. MÁS DESPACIO, COMO SE HACE PARA QUE CREZCA MÁS DESPACIO UN PAN? MENOR TEMPERATURA. BIEN. SI, SE HACE MUCHO CALOR, LO HACÉ RÁPIDAMENTE, SI NO, MÁS LENTAMENTE. AL HORNO. MUY BIEN. CUANTO TIEMPO? Ciento, noventa, doscientos grados el horno. TIEMPO DE COCCIÓN, 10 MINUTOS. 10 MINUTOS. CLARO, PERO EL HORNO ESTÁ A 200 grados. EH, MIEN. DIOS DEL TRASPASO. ESA. CUANTOS DIOSES QUE TENEMOS. BUENO, ME AGRADÓ LA FENTE. BUENO. QUÉ RICO. ESTE FUE EL DIOS DEL TRASPASO DE HORNO. Usted TIENE UN DIOS APARTE, EH. DIOS PARA CADA COSA, ES QUE YO SOY CREO EN TODO. INBOCA, INBOCA. INBOCA Y CREO. QUE BUENOS PENTADOS. ESTOS SON LOS PANES. ESTE ES EMBOCA. LA NENA LLAMÓ AL DIOS DEL EMBOCA. ESTOS SON LOS PANES PARA LOS SÁNDWICKS. ACÓRDATE QUE SI NO LOS VAS A USAR, O HACÉS DE MÁS, POR DECIR, BUENO, AMÁS Y LOS SOMOS DE MÁS, LOS CONGELÁS CALIENTES. ¿CALIENTES? Y CLARO, PORQUE SI VOS LOS CONGELÁS CALIENTE, ENTONCES DESPUÉS CONSERVAN LA HUMEDAD. LOS SACÁS DEL FREEZER AL HORNO UN RATITO Y QUEDAN IMPECABLES, COMO RECIÉN HECHO. PARA QUE NO QUEDAN HUEDAD. Y ACÁ CON ESTA AMIGA TODOS LOS VAMOS A HUMEDAD. ESO ES MUY BUENO. ES MUY BUENO. ES MUY BUENO. AHORA VEMOS COMO LOS HACEMOS. ¿SABEN HACER UN POLO AL HORNO? NO. LA MEJOR FORMA. NO, 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 NO. ES MUY BUENO. ES MUY BUENO. ES MUY BUENO. ES MUY BUENO. O EN VERANO NO. 24. No. NO QUIERO PROBLEMA, NO QUIERO DRAMA CON NADIE. ESO. ESO. ESOCALAMENTE. PAZ Y AMOR, PAZ Y AMOR. ESO. ESO ES LA NASIDAD. ESTÉ. ES Y EL POSSO YA ES CASI MENUDO. ESTÁ LISTO. NO, NO LO VOY A SA... PORISTA ME DICEN DE TODO Y ME DICEN A MI NADA MÁS DESPUÉS. YA, YA. Todos que baile, que baile, después se borran. Claro. Agarle una leche y le muevo la otra. Bueno, miren, el pulso es así, la idea. Vos, sal. Salecita. Sal, sal, a ver, donde tengo la sal. Acá. Sal. A ver, vos de Cisariel le pusiste bastante sal. Sí, ya sé. Sí, ya sé, purita, no se preocupe. La sal la puse en el centro donde están todos los huesos, con una función. Eso no lo voy a comer. Primero que el pollo ahora va a alargar agua, entonces se va a lavar y demás. ¿Pero por qué la sal? Porque la sal va a hacer que aparezca mucha humedad ahí donde la puse, adentro del pollo. Esa humedad va a empezar a calentarse, yo le voy a poner, por ejemplo, tomillo. El tomillo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a... A perfumar. Con la humedad, el vapor bien caliente. No, el agua, la humedad que aparezca se va a transformar en el vapor. El vapor va a empezar a hacer que el tomillo largue muchos aromas. Y el ajo aplastado también. Y si tenés una hoja de laurel, también. Cada un... Nien, me dicen de atrás. Nien. Ok, nien. Es como que estoy solo, ¿no? Sí, está como abandonado. Vamos a hacer una cosa. Le ponés cualquier cosita acá adentro, yo fue tomillo o orégano o ajo, y lo pongo a tomar solo el pollo. Perfecto. En vez de que baile, que tome sol. Eso no le molesta a nadie, ¿no? No. Que tome sol, con las manitos así, está tomando solo. La idea es que lo haga lo más herméticamente posible. ¿Para qué? Para que no el vapor que se produzca quede adentro del pollo y empiece a cocinar el pollo de adentro hacia afuera. Y como adentro hay aromáticas, esas aromáticas van a perfumar el vapor. Y el vapor va a pasar a través de la carne del pollo y la carne del pollo va a quedar aromatizada. Esto puede ser todo un verso. Puede ser mentira. O algo que pensás y decís, eso no sucede. Cuando lo haces decís, che, qué rico y sabroso que está el pollo. Sucede. Entonces hagamos esto, un hilo. ¿Copperfil? No, copperfil está, vayas a ver dónde, de mago black. Parece un cirujano. Miren. Perfecto, 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 va. Le agarro y le ato la colita. ¿Sabés qué es la parte que más me gusta del pollo? No, un chico no va a hablar. La parte que más me... Uy, pero es la parte que más me gusta del pollo. Cuando eres chiquita, mi mamá, me encanta. Le sacaba la... A mí también, en serio, digo. Sí, de verdad, en todas las piernas. Está riquísima. ¿Nunca lo cortes? Dale. Ato las patas. ¿Vieron lo que? ¡Golosa! Sí. Le marco las piernas. ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Ahí, esto es para que quede más compacto, no quede... Y acá llego atrás, no quede aire en el pollo y así se va a cocinar más. Ahora giro el pollo, lo hago dar una vuelta. Así se traba el nudo. Y vuelvo a atar. Corto... Y tengo el pollo listo para cocinar. ¿Se ve? Queda lindo todo. Este pollo horno, siento... Vieron que acá tratás de que la piel del cogote, todo quede cerrado hermético y acá lo ajustamos para que quede hermético. De esta manera ahora se va a cocinar, no hay mucho aire. Otro beneficio, te entran más pollos en el horno, porque quedan más compactos, no quedó aire ni nada. ¿Sí? Se va al horno y se cocina. Esto es lo de siempre. Un pollo asado es una cocción seca. ¿Cuál es el mejor pollo asado que podés comer? El del espiedo. Está dando vueltas, se desgrasa totalmente, queda sequito, recrocante por afuera. Para imitarlo en tu casa, la única es asadera, colocar el pollo sobre una rejilla y que no se cocine sobre sus propios jugos. ¿Sí? Le ponemos un poquito de tres sal por afuera, poquito, Julio. Poquito. Poquito. Tres sal. Para que dore más manteca o aceite, yo le pongo de oliva, lo unto. Ahí está. Y ya está, ahora se va al horno. Listo. Tiempo de cocción de un pollo, ¿de cuánto es? Una hora. Hora y pico más. Una hora mínimamente, si es chico. Si vos querés que quede bien cocido, se cocina aproximadamente, uno hará 15 mínimamente. Si lo saco, antes, tengo siempre el mismo problema con el pollo. La pechuga, la suprema, se cocinan antes que la pata y mucho. ¿Sí? Entonces, hay que, una de las formas es ponerlo primero 15 minutos así. Esto sería lo tradicional. Después 15 minutos del otro costado. Después, panza abajo. Para proteger las pechugas siempre. Y, por último, lo doy vuelta y lo doro 15 minutos al final. Bien. Si no, está todo bien. Si no sos tan exigente, en una hora y cuarto va a quedar bien. ¿Saben qué? Quizá no fue coincidencia. Les cuento que esto es una estupidez. Claro. Muchas veces nos impresionamos porque el pollo, en la pata y muslo, queda una marquita roja y vos decís está crudo. Eso es una avena que pasa en el pollo. A los 71 grados recién cambia de color. Por favor, la huechuga se cocina y toda la carne a 66, esto a 71. Quiere decir que lo tenés que pasar un poquito y chao. ¿Sí? Eso. Bien. Cocinamos el pollo. Lo comemos con lo que sobra hacemos sándwich. ¿Le parece? El pan es... Bueno. Bueno. Bien. Bueno. Vamos a hacer los sándwiches. Tengo el pollo. Llame al dios de la cocción. No, no, no me estás mintiendo. Me estás mintiendo, Ariel. Me abro yo. Ahí está. Perfecto. ¿No? No, bailo también. Ah. Miren. Voy a poner acá. Vamos a hacer una ensalada fácil piola. Arroz. Voy a poner arroz. Una vez que tengo el arroz, vamos a hacer una ensalada veraniega. Ay, está bien. Arroz. Pozo. Sí. El pollo, las patas y muslos del pollo. Bien. Por ejemplo. Y con la suprema voy a hacer los sándwiches. ¿Sí? Cebollita de verdeo. Ahora le vamos a estar poniendo morroncito. Lo pongo crudo directamente. ¿Sí? Para esta ensalada veraniega. ¿Sí? Maní. Sí. ¿Para? Sí. Le da buen sabor, crocante. Y Argentina tiene, es uno de los mayores productores del mundo del mañana. Así que está bueno utilizarlo. Un poquito. Miren esto. ¿Con ananá? Con ananá. Aprovecho el ananá. Sí. Que también nos quedó del 24 seguro. Sí, si no quedó, bueno. Aprovechá también la cáscara. Si no, este, la cáscara es para hacer la infusión que le gusta a la licenciada purita. ¿Diurético? No, lo que pueden hacer es directamente, si tienen ananá fresco bien y si no vamos con otro. ¿Sí? Vamos a correrlo. Ahí está, Chilito. Gracias. Lo que podemos hacer es así. Miren. Miren, ahora estamos haciendo la ensalada. La idea es vaciar el ananá. Vas con un cuchillito. ¿Ves? Vas sacando las partes. Este cuchillo es un cuchillo doblado. Este sirve muchas veces a los que les gusta comer pomelo a la mañana. Sí. Con este se puede vaciar. ¿Doblado por vos? No. ¿Doblado por el que lo oiga? No, no. Este es doblado por... Ah. Por Messier Tramont. Ah, perfecto. Es un cuchillo. Bueno, vos vaciás el ananá. Toda la pulpa la cortás en pedacitos para ponerle a la ensalada. ¿Te parece? Acá tengo ya uno cortado. Lo vamos a ir vaciando y ahora te muestro cómo aderezamos y cómo hacemos esta ensalada. Te vas... ¿Qué es cierto, niño? Bueno. Esta es la ensalada. La aderezamos con un poquito de mayonesa. Ahí está el ananá. ¡Correcto! Un poquito de sal. A ver, ¿cómo está? A ver, nunca te va a dar. Está impecable. Ya. Así. Uy, qué bueno. Qué bueno. Número dos. Perfecto. Te haces la ensaladita, rellenar el ananá. Si no, si tenés ananá de lata, no pasa nada. La hacés con ananá de lata y punto. Los ponés en una bandeja. ¿Eh? Pero a mucha gente le gustan las ensaladas con arroz fría. Sí. ¿Eh? 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 Variar, nada más del atún. Tiene esto, lo que te quiero mostrar, que quedan bien con frutas y el arroz sin ningún problema. ¿Eh? Bueno, Chinito, tenéme un segundo. Miren acá los panes. Panes, si quieren, si quieren, también, si tienen unos camarones, algo así, más vale que se adapta a ponerle... Vamos a hacer así. Panes. Sí. Acá tenemos los pancitos que hicimos. Si no, pondrás unos pebetes, ¿sí? Yo. Sí. Punto. Panes. Hagamos así. Tengo palta. Me encanta. Es palta con un poquito de mayonesa. Mmm. Esto... Qué bueno. Me encanta la palta. Mmm. Bueno, entonces voy a ponerle muchas palta. Aparte, qué colorido. Eh... Palta... Qué colorido. Mirá, si te gusta, sos de las berenjenas. Sí, me encanta. Para ponerle... La berenjena está hecha en una sartén salteadita un poquito. Le ponemos pollito. Se cayó. Pollito. Ahí. Sándwich con el pollo que sobró. Le pones pollo. ¿La berenjena es asada? ¿Cómo lo hacemos? La berenjena es asada. Muy bien. Le ponemos el pate de grasa arriba al sándwich. Estos sándwiches, yo te cuento, un poquito de tomate, una hojita de lechuga. Yo les cuento algo. Fríos así son espectaculares. Si querés, los pasás un minuto por el microondas. ¿Sí? ¿Entendiste bien? Un minuto por el microondas y quedan perfectos. ¿Ok? Ponemos ahí. Así. Y ahí, miren. Estos son los sándwiches para el 31. ¿Se ven? ¿Por qué? ¿Sí? Sándwiches para el 31. ¿Les gustan? ¿Están buenos? Sándwiches. Ensalada de ananá, arroz, etc. Y bueno, un buen menú para pasar este 26, viernes 26 de diciembre. Acuérdense que la semana próxima vuelvo a cocinar. Cocina para las fiestas, ¿eh? Más ideas. Va a haber de todo. Así que vas a seguir sorprendiéndote.